La Universidad Alas Peruanas firmó un convenio con la Confederación Nacional de Comerciantes Conaco y se llevó a cabo la premiación del concurso nacional Emprende Perú 2013 a la creatividad empresarial habiendo obtenido una aceptación a nivel de todo el país con más de 400 proyectos Buenos días señor vice-rector de nuestra universidad Distinguí a las autoridades de la mesa de honor, damas y caballeros tengan ustedes muy buenas noches Dando cumplimiento al importante convenio de cooperación que se firmó en junio de este año entre la Confederación Nacional de Comerciantes Conaco y nuestra Universidad Alas Peruanas se llevó a cabo el concurso nacional premio Emprende Perú 2013 a la creatividad empresarial Conversamos con los distinguidos jurados de la mesa de honor Me acompañaba a la Conaco en los últimos 3 años o 4 años Pero tenía ya los precedentes, lo que significaba la Conaco El apoyo a la pequeña, mediana empresa, el apoyo al sistema cooperativo El apoyo a la juventud, este tipo de eventos que tanto alientan a los jóvenes universitarios Además los viajes al exterior Mira, la impresión es que es una institución que vale muchísimo Nos involucramos en esta iniciativa como medio de comunicación Porque creemos que la idea es bastante alentadora A las nuevas iniciativas de emprendedores Sobre todo a gente joven Yo creo que el Perú necesita muchas ideas La creatividad peruana es muy grande Y no solamente nos caracterizamos por la buena comida Sino por grandes iniciativas también Este evento que hoy día tenemos con Conaco Y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de las Peruanas Es otra muestra más de lo que significa la nueva cultura La cultura del bienestar La cultura de la paz La cultura del desarrollo La cultura de los emprendedores Porque los jóvenes que preparamos en la Universidad de las Peruanas Los estamos capacitando para que sean dueños de su propia empresa Nosotros nacimos comprometidos con la juventud peruana Y queremos que ellos sean el verdadero Perú Con nuestro salud Muchos jóvenes emprendedores fueron reconocidos y premiados Por sus grandes proyectos empresariales Amigos de Sábado Espectacular Sé que ustedes también son creativos Así que ya se pueden ir preparando con sus proyectos Para el concurso nacional Emprende Perú 2014 Soy un adicto de rock Soy un vicioso de rock Soy un vicioso de rock El Dr primo Lee ¡Gracias!